¡Viva la fiesta con el supermófito! ¡Epa! 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 ¡Epa el carnaval riquito! ¡Viva la fiesta! Tiene un vértigo para la tarima, déjenlo que llegue para ver si afina. Pero fombrecito con su necedad, de tanto que toca que no toca nada. Agarres el cerro, los timbales, las maracas, el platillo y el tromón. Toca la trompeza, el clarinete, toca tima, toca abajo y salto. ¡Toca el redoblante! ¡Luego los timbales! ¡Suenan las maracas! ¡Y que suene el piano! ¡Prende la trompeta! ¡Luego el clarinete! ¡Repica la timba! ¡Luego el saxofón! ¡Fuera! 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 Viene un vertigo para la tarima Dejen lo que llegue para ver si afina Pero hombrecito con su necedad De tanto que toca que no toca nada Agarrese el cerro, los pincales, las maracas, el platillo y el tronco Ojalá con que se el farinete toca tipa, toca va a ver el talcón ¡Toca el redoblante! Suenan los encerros, suenan las maracas Y que suene el piano Prende la trompeta, luego el clarinete Repica la timba, luego el talcón No! No! Gracias por ver el video.